¡Hola Gérmenis! Aquí estamos para reaccionar a otro vídeo épico de ajedrez y en esta ocasión se enfrentaban Kasparov contra Ikaru Nakamura año 2017 en el torneo de San Luis. Y bueno, Garry aquí comenzaba con peón de dama a lo que Naka le juega la defensa Nimso India. Recordemos que esto no es ajedrez comentado, sino que es ajedrez reaccionado. No analizamos, lo relajamos. Garry está pensando, moviendo los deditos ahí. Nakamura está como así. Bueno, auspiciado por Redwood claramente también. Variante capa blanca con A3. Ahí hay un pequeño inconveniente. Porque yo esto lo vi. Porque movió y no lo dejó apretar, fíjate. No lo deja apretar. Mueve Kasparov y no lo deja apretar. Y no sé qué se dicen. Puras risas. Uno que se cruza ahí enfrente de la cámara. Y esta es la variante capa blanca que Kasparov jugó muchísimo. Variante capa blanca. En lo que... Bueno, hacia H4. H4. Realmente una jugada rara. Pero, por supuesto, chequeada por el módulo. Estos H4 es como la nueva tendencia, ¿no? Alfaceriana del ajedrez. Que si alguien pensaba que en la apertura jugara H4. No sé, en la época de Kasparov. Es decir, H4 era una ridiculez. Pero hoy en día, alfacero indica que el ajedrez va por ese camino en algunas posiciones, ¿no? Y el contragolpe C5 de Nakamura es el teórico, ¿no? Es lo que se dice que hay que hacer a ataque de flanco, contraataque en el centro. Les tengo que contar también que esto está comentada de manera espectacular por Daniel Narodinsky. En inglés, este video. Y realmente es fantástico. Lo relata como si fuera una carrera de caballos o un partido de fútbol. Bueno, H5 juega aquí Kasparov. Fíjense cómo empuja a los peones en el flanco de rey. Realmente no me acuerdo nada de esta partida. Ya he visto este video, pero no me acuerdo nada. Así que prácticamente es nuevo para mí. Trato de no verlo antes de la reacción. Cosa de que sea absolutamente genuino. Bueno, estimo que la otra idea va a ser H6. Por eso acá Naka lo evita con H6, justamente. Y después va a tener que intentar sacar todo el flanco de dama. Siempre es muy lindo ver a Kasparov. Me gusta. Aunque no juegue al nivel que jugaba en los 90, en los 80. Es tan... Es tan... Es tan... Tan imponente, Garry. Bueno... G4. Ayer estaba viendo algo, les comento así, entremedia, entre el ataque terrible de Kasparov, G4 para G5, un bombazo. Qué rápido que ataca. Estaba viendo un video de un youtuber así random, que no tengo ni idea quién es, pero mostraba las personas más famosas de cada país. Y Kasparov es la persona más famosa en el mundo de Azerbaiyán. O sea, nacidos en Azerbaiyán, la persona que más se conoce en todo el mundo es Kasparov. Porque es nacido en Azerbaiyán. Pasa que, bueno, era Unión Soviética. Bueno, aquí Garry mete el G5 para abrir el flanco de rey. Bueno, me sorprendió. Me sorprendió. Como Maradona es el argentino más conocido en el mundo, o Pelé es el brasilero más conocido en el mundo, Kasparov es el Azerbaiyano más conocido del mundo. Y otro dato increíble es que Fischer es el islandés más conocido del mundo. Increíble, ¿no? Pero es así, porque Fischer tenía la nacionalidad islandesa cuando tuvo quilombo con Estados Unidos. Bueno, Fischer estaba en la última parte ciudadana. Bueno, cualquiera de los comentarios. Es una reacción cualquiera. Vamos a volver un poquito porque tiré cualquier cosa. Quiero ver cuándo cambiaron damas porque nunca me enteré. Acá, acá. Acá cambiaron damas. Perfecto. Bueno, esto es una posición en la que Garry sigue apretando. Seguimos. Perdón. Cosas que pasan, loco. Bueno, no se llega a ver el tiempo realmente. Yo no llego a ver el tiempo que falta. Parece una posición que está pareja. Kasparov con su pareja de alfiles va a intentar imponer ese alfil de callillas blancas. F6 juega a Icarum tocando ese alfil. Y bueno, tiene que volver Garry a D2. Sí, eso está bien. Y aquí va a intentar jugar con E4. Tocar ese caballo y sacar el alfil de casilla blanca. Otra opción también puede ser torre C1. Para luchar contra este peoncito. El peoncito de C5. Se va colocando la torre en C1. Va a poder atacar. Bueno, la hizo efectivamente torre C1 y caballo D4 activando si torre por C5. Déjame ver qué juega. Caballo B3. Bueno, se lo comió. No, caballo por F3. Jugó y se quedó con peón de menos. Nakamura en una posición que está peor. Acá está peor. Pero, bueno. Es una partida rápida. No le queda mucho tiempo a Garry. Le quedan dos minutos. Se llega a ver ahí a penitas. Hay que ver cómo pasan las piezas. Veo este pasaje torre H4. Ah, mierda. Estoy metiendo toda la de Casparo. Pero, al final, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué no estoy yo ahí? Si justo son las que yo estoy pensando. Sí, porque es fácil ver el video tranquilo acá y que te salgan. Además, salen de pedo, ¿no? Bueno, aquí B4 parecería ser una jugada interesante. Sí. B4 y si A5, que es el contrajuego típico, B5 va a venir. Juega A6 acá Nakamura. Les cuento que no sé cómo salieron. No me acuerdo cómo salieron. Entonces, va a ser una sorpresa. Si gana Caprop, si gana Nakamura, si hacen tablas. Porque, como les dije, lo vi a este video hace rato. Pero no me acuerdo de nada de la partida. Sí, tengo recontra consciente que es un relato maravilloso. De Narodisky. Bueno, torre D4 trae al juego la última pieza que le faltó. Fíjense qué detalle, ¿no? El alfil de F1 cumple una buena función y sigue estando en F1 el tipo. Y aquí, bueno, alfil H3 puede ser para evitar el cambio y presionar contra E6. ¿Qué más? Torre D4 también la veo posible. Alfil G2 juega Kasparov buscando F4 y activando el alfil desde G2. Torre E8. Nakamura. Bueno, sacando esa torre que no hacía nada en la columna de B. Y aquí, bueno, pienso que F4 es la jugada, sí. Evidentemente Kasparov la hace, era medio única. Y F5 juega Naka evitando el F5 contrario. O evitando, en realidad, también la captura de alfil por D5. Bueno, en realidad no es que lo evita. Aquí hay una presión bastante fuerte contra el caballo. Yo creería que correr el rey a D1 puede ser una buena opción para presionar al caballito de D5 y buscar ese final. Kasparov no lo ve así y hace alfil F3. Entonces, Nakamura rapidísimo juega el rey en H7 saliendo de cualquier tema y activando el rey para atacar el peón de H. Alfil C3 juega el ogro, que no le importa que le cambien, por supuesto. Y bueno, mejora el rey a D2. A ver acá cómo sigue torre D8 defendiendo el caballo de D5. Bueno, le estoy comentando la partida, o sea, no lo puedo evitar. En vez de reaccionar, le explico. El germen explicador no, no... Me posee, me toma y me dice, tenés que tratar de transmitirle todo lo que sabés a los gérmenes. Y no lo puedo evitar, loco. No lo puedo evitar. No puedo evitar explicar ajedrez. Bueno, alfil por... Acá el tema que le va a quedar la torre tocando, o sea, me va a meter un hack ahí que le va a dejar loco. Pero bueno, es verdad que también aquí le va a quedar el peón de F5 bastante débil a Nakamura. O sea, con este hack solamente no alcanza para generar una actividad suficiente. Y eso es lo que debe haber visto Garry al comer torre por D5. Y permitiendo la entrada de la torre N2. ¿Y qué les parecen estos comentarios, muchachos? Me gustaría... Estos comentarios, estos videos. Me gustaría que lo comenten. Eso quería decir. Porque son como... Entendemos ajedrez, pero más relajado, más entretenimiento. Y creo que eso está bueno también. Cada tanto bajar un cambio y... Que no sea todo absolutamente instructivo. No tiene por qué ser todo para aprender. Uy, claro. Bueno, torre D7, Nakamura hace la carita de... Así, como que bueno, te simplifique todo Garry. Y cagaste. Cagaste porque esto va a ser tablas. Aunque... No sé qué tan tablas puede ser. Peón por rey, por rey D4, rey F7, rey C5, rey E7. Rey aquí, rey, alfil B5. Sí, parece que es empate. A ver, a ver. Es carrera de reyes. Ahí Kasparov defiende todo perfecto. Va a defender aquí con alfil E3. Tiene que defender sí o sí con alfil E3. No puede hacer otra cosa. Deja de cruzarte vos. ¡No! Ah, le agarra la patalita. Le agarra la patalita, Kasparov. Está como... ¿Qué le pasa? ¿La gana? ¿La gana, Garry? O puede ser que la gane. ¿Se la gana a Kasparov? ¿Le gana este final? No lo sé. Le está tocando el peón en A6. Creo que alfil C8, rey... Si alfil C8, rey C7 y después rey B7. Parecería ser que le va a comer este peón. Está calculando alfil B5, A4, alfil por rey, por rey, por F2, B5. Y esto tiene pinta de ser ganador para Kasparov. Porque aquí va a generar un peón pasado en el flanco de dama que va a ser difícil que lo pueda parar. Vale decir, lo va a parar pero va a sacrificar el alfil. Y no tengo claro si este rey de F3 puede generar contrajuego en el flanco de rey. Acá Nakamura se está comiendo los codos. Y, claro, hizo alfil B5, A4 al toque Kasparov. Alfil por A4, rey... No. Alfil F1, claro. Esa es la que me comí. Pero B5, peón por... Va a ser peón por rey por F2. Rey C6, rey E2. Alfil C1, rey aquí, claro. Y ahí es difícil. Ah, no. Ahí está. Ahí ganó, ahí ganó. Ahí gana Kasparov. Fantástico lo que hizo. Porque con el alfil va a defender. Fíjense qué increíble cómo gana Garry. Es que la partida está evidentemente ganada. Pero, bueno, es como demasiado rápido, ¿no? Vamos a ver por qué. El alfil desde E7. Siempre va a defender el peón de F4. O sea que aquí no puede progresar con estos peones. Como que el alfil defiende el de F4. Y lo que va a venir ahora es B6, B7. Y va a tener que sacrificar el alfil por el peón. Y la partida va a ser victoria para Kasparov. Ya que con el peón de F4, posteriormente va a poder traer el rey y coronar. Espero que les haya encantado esta video de Reacción Gérmenes. Nos vemos en la siguiente. No olvides suscribirte y darle like. Chau, chau. No olvides suscribirte y darle like. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. Gracias por ver el video.